Amigos amantes del deporte, corría el año 2016 y desde las Filipinas se preparaba un tremendo y letal peleador tagalo de la nueva sangre boxística. Se trataba de Albert Pagara, el prospecto número uno a nivel mundial del 2015. A pesar de pertenecer a las 122 libras, no lo llamaban el sucesor de Nonito Donaire, sino el sucesor de Manny Pacman Pacquiao. Tal era la importancia y la esperanza que los filipinos tenían en él. Su poder de puños y velocidad de brazos eran dos cosas espeluznantes. En la mayoría de sus presentaciones, este señor hacía el papel de camaleón y sus rivales de inofensivas moscas. Pagara regresaría por segunda ocasión a Estados Unidos. La ciudad de San Francisco recibiría a la próxima nueva estrella del deporte de los puños, un temido invicto que al menos en lo que llevaba de carrera parecía no tener quien pudiera detenerlo. Para la segunda presentación de Pagara en continente americano, se preparaba un peleador orgullosamente de la Ciudad de México, el señor César Juárez, a quien los tagalos, iniciando por la prensa, no lo bajaban de ser un bulto, un escalón, una puerta fácil para que el príncipe Albert se adentrara en el sueño americano y así iniciar con el legado del que se creía iba a ser el próximo Pacquiao. Esto es el rayo deportivo. El señor César Juárez no era un desconocido en las Filipinas, pues a finales de 2015 le dio tremendo susto a Nonito Donaire a pesar de haber perdido. Juárez no distinguía por tener técnica, pero su apodo era el corazón, y vaya que hacía honor a él. Su sangre, pero sobre todo su orgullo azteca, le hacía subir a morirse al cuadrilátero, a darlo todo, a dejar hasta el último suspiro. Era un hombre que no le temía a nada, y por esto último es que era tan peligroso. Después de que el capitalino le hiciera la vida de cuadritos a Nonito Donaire, regresó a México casi como un héroe por su valiente presentación, y entonces, contra todo pronóstico, fue derrotado por un contendiente llamado Giovanni el Joviznas Delgado. Hubo razones para que la afición y la prensa tagala se confiaran en exceso, y que lo último que les pasara por la cabeza es que el mexicano fuera un peligro para el supuesto sucesor del Pac-Man. Al señor César Juárez lo tenían como un escalón seguro para que el príncipe pagara fuera en búsqueda de campeonato mundial e iniciara con su prometedor reinado. Parecía que se les había olvidado por completo que Donaire sufrió cuando enfrentó al de la ciudad de México. La última derrota contra Giovanni Delgado hizo que la afición filipina le perdiera el respeto a un mexicano que, insisto, no le temía a nada, y eso incluía a su gran promesa el señor Albert Pagara. La noche de la contienda, el azteca empieza bravísimo imponiendo respeto ante el prospecto más temido del mundo. El tagalo conecta con soberbio volado corto a la mandíbula y al suelo el azteca. La afición mayoritariamente filipina se alocaba en San Francisco, y la campana salvó al peleador tricolor. El príncipe, confiado de que otro buen golpe acabaría con el contendiente capitalino, se llevó tremenda sorpresa cuando apenas a partir del cuarto asalto el corazón Juárez tomaba autoridad, y como bestia encasillaba contra las cuerdas, aún pagara con tremendas ráfagas arriba y a zonas blandas. El boxeo del mexicano era rústico, pero su coraje era lo que le hacía la noche tan difícil al prodigio tagalo. Pasaban los episodios y el asiático solo se tragaba más y más impactos del azteca. El tagalo estaba empezando a ser superado en el combate de resistencia. Su técnica no le hacía efecto a un salvaje César Juárez, que tenía las peores intenciones, y llega el momento en que pagara se contagió de canelitis. El güey se dedicó a esperar un solo golpe para noquear a Juárez. En los últimos segundos del asalto 7, la pesadilla se volvió más turbia para el asiático. Se traga tremenda ráfaga de 7 volados al cuerpo y al rostro, y finaliza el round tambaleándose. Primero segundos del asalto 8, y el tagalo se seguía tambaleando en piernas. El azteca aprovecha la mala situación para soltar esta belleza de combinación cuádruple, de uppercut y volados rectos, y al suelo el príncipe pagará. El filipino ya no se levantó. Señores y señoras, qué paliza. Los tagalos quedaron atónitos. Por supuesto que les dolió ver noqueado al próximo prodigio de su país por el hombre menos pensado. La sangre y el orgullo azteca surgieron efecto en el capitalino. Todo San Pancho, California, atestiguó lo que jamás se debe hacer en este deporte, tal como lo es, subestimar al rival. Me encantaría leer sus comentarios queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.